Hola les voy a mostrar voy a comer unos nachos miren compre en corkis a ver si no se me hicieron aguados me voy a poner pico de gallo y una salsa que tengo aca que me dieron una salsita voy a poner un poco de salsa y vamos a empezar a comer los nachos no están muy tronadores le vamos a poner un poco de pico de gallo estos estan ricos recien saliditos también me voy a comer un taquito dorado hace un poco de pico de gallo la juguera de gallo de gallo de gallo le le salsita muy rico Está rico Voy a poner un poco de pico de gallo acá Voy a poner un poco de pico de gallo Está chiloso Estos tacos están bien ricos Voy a poner un poco de pico de gallo acá Voy a poner un poco de pico de gallo acá Están muy ricos Ya tenía apetito y ya quería comer Son unos nachitos Voy a poner un poco de pico de gallo acá Voy a poner un poco de pico de gallo acá Voy a poner un poco de pico Un poco enfermo Por eso traigo esta bufanda acá Porque tengo un poco mal de la garganta Bueno, próximamente voy a hacer otro video De una mojarra frita O a ver qué sorpresas tenemos Mientras yo voy a seguir comiendo mis nachos Ya no están tan dorados No están tan dorados Pero Casi voy a comer Le voy a poner un chilito Bueno, aquí hay un poco de pico de gallo Mejor un poco de pico de gallo Y ya no están dorados Y ya no están dorados Por eso Mejor un poco de pico Y ya no está dorados Y ya no están dorados Un poco de pico de gallo ¡Nos vamos a montar! y me explico de gallo todavía me falta mucho vamos a echarle acá unas cosas esto está delicioso bueno por último voy a comer voy a meter acá la salsa hasta pronto gracias